Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Verde 2018 Vamos a continuar aquí nuestra grandísima aventura con la selección española Si recordáis estamos a una semanita más o menos, a lo mejor un poquito más De un amistoso, vamos a jugar justamente un amistoso contra Austria, vale Ya son amistosos ya preparando el mundial, ya está esto ya aquí que ya... Bueno ya lo veis, aquí mismo el grupo F del mundial Está al lado del mundial, está pegado, o sea tenemos tres amistosos Y empieza lo bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que ya poco a poco se va yendo la tontería, se va yendo las pruebas, probar jugador y todo eso Que falta muy poco, bueno concretamente es posible, si el partido de Austria-Chile está junto A lo mejor el capítulo siguiente empieza en grupo F del mundial, a lo mejor Vamos, ya veremos, mira acá en nueve días, dije una semana, pues nueve días Con lo cual, ojo eh, que entre poquitos se viene No es por nada, pero me acabo de poner un poquito nervioso, vale Entonces, preocupación por las lesiones de España Vale, Bernadette estará de baja cuatro semanas Ah bueno, si lo recordáis también, se nos quedó Sergio Ramos no podrá estar en el mundial Se nos desoló no sé cuántos meses Con lo cual nos quedamos sin un central titular y sin el capitán Bueno, es una putada, no es el mundial que un seleccionador de España desea Pero es lo que hay Bueno, voy a decir a Bernadette lo siento por tu esta Recupera toda la lesión y ya está, para quedar bien vamos Realmente me da igual Bueno, Bernadette realmente era el titular sustituto, digamos O sea, quiere decir Jordi Alba es el titular Y el sustituto que mejor estaba puesto para suplirle Por el rendimiento que había dado, etcétera Era Bernadette Con lo cual, bueno Es una putada, pero al menos no estaba fuera del mundial, ¿sabéis? Vale, Provisión 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 21, Carlos Soler Me habéis dicho que queréis que pruebe más jugadores Carlos Soler es uno de ellos Marco Asensio, etcétera Marco Asensio entrará con vacatoria, ¿vale? Marco Asensio es el futbolista que yo siempre digo que va a jugar con nosotros Y siempre se me olvida que juega Como Carlos, ¿por qué? No lo sé Pero siempre se me olvida Vale, vamos a ver Los jugadores penetran con sus clubes Diego Costa, los dos más destacados Está bien que sea Diego Costa y Koke, los más destacados Porque Koke y Diego Costa Son jugadores que, por ejemplo Diego Costa seguramente sea titular Y Koke es posible Pero ¿por qué se ha mencionado a todo el mundo, tío? Parar de lesionaros Por favor, que hay un mundial No está todo este ronrón ese que dice Que año de mundial Los jugadores juegan mal hasta el mundial ¿Dónde está eso? Porque aquí se lesiona a Tokiski Vale, vamos a ver Sub-19 Comienzan a la misión para España Vale, vamos a mantener una reunión Vale, vamos a ver La plantilla está animada ante los próximos partidos Vale, los jugadores seguirán en la disciplina durante siete días Regresando a sus clubes el 28 de marzo Los jugadores para España están concentrados Para su compromiso internacional en el hotel del equipo Para los partidos contra Austria Austria y Chile Austria y Chile Chile es duro Vale, vamos a mantener una reunión Este amistoso Este amistoso es una gran oportunidad para algunos de vosotros Tratar de impresionarme Y poder entrar en mis planes de partidos oficiales Asegurar de trabajar duro Vale, y el otro dice Tenemos que asegurarnos de que no nos tomamos a esto a la ligera No, voy a decir la primera Suso O sea, todos han reaccionado bien Todos han reaccionado Fenomenal Esa es la reacción que buscaba Vale, fenomenal Todos han reaccionado Bueno Han reaccionado todos bien Y algunos Mejor Han vuelto a reaccionar bien O sea, está a tope A tope estamos Coño Vale, pues vamos a por Austria Joder Estos tíos Se echan todos para atrás Y no pasa ahí ni Peter La rueda de prensa va a comenzar Tu decisión de convocar a Vallejo Ha sido recibida con cierta especie Tío, siempre Siempre que convoco a cualquier futbolista Lo siento No puedo poner contento al 100% de la gente No sé Española O que polla España No puedo O que opine sobre España No puedo Lo siento Al fin y al cabo Esto es un poco Tiene un poco de subjetividad Se me hace ser convocado Has hecho pública la combateria de Palañe Y has aprendido 5 cambios Estamos probando jugadores Estamos en amistosos Pre-mundial Hay que probar jugadores Coño Confías en que los jugadores Que puedan ofrecer Sí Y me falta todavía Probar a Marco Asensio Marco Asensio Siempre digo Lo voy a convocar Siempre se volvía a convocarlo Siempre No sé cuánta paciencia Tendréis vosotros conmigo Pero espero que aún quede Vamos a ver Porque madre de Dios Es para matarme Informe meteorológico A ver Al comienzo del partido 3 grados centígrados Veranito Vamos O sea 3 grados No me jodas El otro día Leí en las noticias Que salía en un No vi el país Vi el titular El titular Un sitio Una ciudad En el que estaba A menos 63 No me jodas Salía ahí Todas unas capas de nieve O de hielo Lo que sea Así súper gordo Bueno Algo así Porque si algo así No se me ve casi el croma Por el croma ¿Sabes? Te llevaba como 8 abrigos Ahí la foto No sé Me pareció demasiado bajo Pero yo que sé ¿Tú os imagináis salir Desnudo por ahí? Una carrera Es que te quedas así Chaval Congelado La temperatura Media en Vienda Está alrededor de 12 Fenomenal Gracias hombre del tiempo Muchas gracias Alba Optimista Entre el partido de Austria Bueno es que como no seamos optimistas Ante Austria Apague o abono Porque cuando nos toque Chile Por ejemplo Que es el siguiente Ahí ya nos volvemos locos Recordatorio Esto siempre le dejo el segundo Yo llevo todo lo demás Vale Austria Y luego Chile Contra Austria jugamos fuera Y contra Chile jugamos en España Vamos a ver A ver Diego Costa será nuestro delantero titular Delantero Defensivo Diego Costa está acostumbrado Como un delantero defensivo Que me estás comentando Aguanta el balón Aguantar el balón Menos para ser arriesgado Mantener posición Presionar más Entrar más duro Diego Costa Total Ha descrito Diego Costa No hay más Cada vez tiene más importancia El fútbol moderno Su principal Es presionar a la defensa rival Es decir Que tiene la posición Bueno lo que ha dicho arriba tío El delantero defensivo Se quedará algo más atrás Y tratará de presionar A los centrocampistas defensivos Es un tocahuevos Lo venís siendo un tocahuevos Vale Y luego está apoyo Hostia espérate La diferencia entre defensa y apoyo Es que Defensa mantiene la posición O sea aquí Presiona más Y entra más duro Aquí presiona más Entra más duro Pero más tiene mantener posesión O sea la diferencia entre defensa y apoyo Es que defensa intenta mantener posesión Vale Lo de defensa o apoyo Lo pondré dependiendo del resto de los jugadores Vamos a ver Suso, Bellerín Me gustaría probar el cierto futbolista Me gustaría probar a Bellerín Sinceramente Lateral Automático Va a ser Me gustaría Seguir probando un poquito más a Bellerín Me gustaría Probar a A Vallejo Sinceramente Defensa con toque Defensa Fenomenal Prefiero jugar por la derecha O por la izquierda No lo dice Es que por ejemplo El señor Ramos Si lo dice Por ejemplo Vallejo Porque Ramos Si lo dice Personal Vale Siguiente Sería Bartra Vale Álvaro Morata Fábregas Piqué Y Aguaspas No Prefiero a Diego Costa Juan Mata Saúl Me gustaría poner a Saúl Tiago y Coque Es que también quiero probar a Tiago No quiero quitar a Isco Vale Quiero probar a muchos futbolistas Desde luego aquí están los lesionados que se han pirado Los grandes lesionados Vale Juan Mata Juan Mata le vamos a poner como organizador alantado Apoyo Isco Apoyo Delantero interior Apoyo Diego Costa Entonces Vamos a ponerle como apoyo Nos faltan jugadores de ataque estoy viendo Ahora es alantado Apoyo Todo terreno Todo terreno Vamos a poner el pivote organizador defensa Defensa Vamos a poner a Coque un poquito más atrás Y ahí tengo un poquito más adelante Vale Jordi Álvaro lo pondríamos como lateral Automático Bartra está bien como defensa con toque Y le da igual a jugar por la izquierda o por la derecha Vale Vale Pues el equipo va a ser este Es una mezcla de titular con su cliente Hay que decir Titular están Diego Costa Está Isco Coque Tiago Y luego hay suplentes como por ejemplo Vallejo Bartra Bellerín Vale Hay unos cuantos titulares con suplentes Más o menos vamos a probar a estos Luego Creo que puedo hacer 6 cambios En total Puedo hacer 6 cambios Con los 6 cambios Yo que sé Quisiera probar a Quisiera meter a Morata Quisiera meter a Suso A Yao A Nolito No sé Hay muchas cosas que quisiera probar Vale Vamos a probar también No tener ninguno en ataque Es que estamos probando cosas Al final de eso Amistoso Vamos a probar cosas Como veis no hay ninguno en ataque Están casi todos en apoyo Vamos a probar que tal va así Si no va mal Pues ya iremos modificando Al fin y al cabo Estamos probando Nuevas formas Nuevas tácticas Nuevas Nuevas cosas Vale Es lo que estamos probando Si sale mal Pues mira Modificamos Y fuera Si sale bien Pues mira Es interesante saber Que jugando con tantos apoyos El equipo da un buen resultado Vale Vale Se da tu ayudante Acabar Túnel Coque Es natural Jugar Voy a poner volumen Si os quedáis sordos Ahí estamos Vale Pues vamos allá Vamos a ver Jugamos en Austria 3 grados centígrados Cuando empiece el partido Muy importante Que fuera broma Realmente Si yo fuera entrenador De un equipo Profesional De primera división Si me preocuparía el tiempo Sinceramente Más frío Calentar mejor Etcétera Sabes Que lleven unas Unas buenas Calentadores Y todo este rollo Tío Guantes o lo que sea No va a ser que se lo quieran poner En el partido Y eso Pues no Muy buen tiro Coque Un poco más Y sale del estadio Vale Hostia que vamos a azul Espera Joder Por un momento Pensé que éramos los rojos Espérate Vamos a azul Vamos a azul A ver Presiona A ver Diego Costa Nunca he tenido En el Fútbol Manager Un delantero Con el rol Que acabo de poner Diego Costa Uf Ahí se la ha comido Gol Vale Creo que tanto apoyo No funciona Voy a sentarme esto Ahí le cagaron dos Bueno Realmente Y quien la cagó Fue Bellerín Ahí fue una caga De Bellerín Bellerín es la segunda Portilla que tiene Con nosotros La primera vez No me gustó Vamos a ver esta segunda Odriozolo Tampoco nos Nos rindió muy bien Joder Que cag... Espérate yo Estas cagadas Si esto sigue así Vamos a hacer Vamos a hacer ya cambios Como esto sigue así Pondremos Diego Costa En ataque Aunque esté menos acostumbrado Buen tiro Diego Pondría A Piqué Que es el central titular Con Carajal Que es el central titular Podríamos una defensa Más titular Y luego Sí Haríamos una cosa así Haríamos ya la mitad De los cambios Si no hay una reacción positiva Si el equipo tiene reacción positiva Que creo que ahora mismo La está teniendo Pero como que Para de tirar Te digo Cabrón Para de tirar Me has perdido dos ocasiones Clarice Bueno que les iba No pero dos buenas ocasiones Por tirarte a tomar por culo Que si te va a poder Tal menos Vale Pero no es el caso Vale Tiene instrucciones Tiene instrucciones A jugar Más de tanto Vale Diego Costa Isco Creo que dejean A ver Tampoco El equipo No está jugando Del todo Del todo bien Eso creo que está claro Pero tampoco estamos Mal Tampoco estamos Tan 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 mal Los jugadores que tienen 45 minutos Pues vamos a tener que cambiarlos Digo Costa Isco Coque Vamos a tener que poner A Morata En vez de Isco Pues pondremos a Suso En vez de Coque Por ejemplo Fábregas Joder Bueno Bueno en tema de ocasiones Mirar Casi en triple hay disparos Que el rival Y aporta exactamente Los mismos Gol Un gol de mierda Pero el fin de acabo es gol Gol en propia A ver En tema estadísticos No estamos mal Que pasa No me ha gustado Primero como hemos empezado Me ha dado Sensación Defensiva Una sensación Defensiva Muy mala No me está dando Una buena sensación Defensiva Demasiados tiros De lejos Y lo del tanto apoyo No está funcionando Del todo Vale Vamos a ver Campo No campo no Tácticas Vale a ver Hay jugadores que tenían puestos Eran Diego Costa Era uno de ellos Que tenían puesto A ver Morata Morata Sería delantero Ataque Vale Era Morata Dejea era otro Dejea no quiero que vea Vale La lo pone por aquí Tío Aquí lo pone Última hora Es que si no quiero regaños Sabes Bueno Que les peten los entradores Que lo follan A ver Si quiero poner a Morata Vale Aquí se lo quiero poner Como un delantero Completo ataque Ahí se lo quiero poner Isco era otro De los que estaban aquí Quiero poner También quiero poner a Carvajal Bellerín No me da nada de seguridad Lateral Automático Vamos a ponerle Luego Jordi Alba Lo voy a dejar Dejea lo voy a dejar A pesar del entrenador Mata Vitolo Quiero poner a Nolito Por Vitolo Nolito Si recordáis Cuatro partidos Cuatro goles con nosotros De la entera interior Le voy a poner ataque Esta vez Vale Tenemos a Isco de Apoyo Tenemos a Mate de Apoyo Este de Apoyo Vamos a poner este también Como ataque Necesito ataque Conjunto a Morata Luego Tenemos tres Hemos hecho tres cambios Nos quedarían otros tres Nos quedarían otros tres Tiago y Koke Es que me gustaría probar a Suso Me gustaría probar a Silva Por ahora lo voy a dejar así Vale Comenzar Por ahora lo vamos a hacer así Realmente si esto hubiese sido un partido oficial Ya sea de O sea Oficial Oficial De mundial No hubiera hecho estas cosas Ya os lo digo yo No estaría probando Hubiera puesto en el principio Diego Costa A ataque Aunque esté menos acostumbrado Hubiera puesto a Carvajal Hubiera puesto a Piqué Se hubiera puesto otro central Y otro lateral derecho Con la cual ya tendríamos Por lo menos tres modificaciones En el equipo Es posible que hubiera hecho algún cambio También en el tema de la modular Es posible Hubiera puesto Nolito Antes de Vitolo Si o si Eso es Lo hubiera puesto si o si Vale Con lo cual Ya habría cambiado Casi la mitad del equipo Vale Ha empezado otra vez A tope Nos está empezando el primer tiempo El equipo Empezando el partido Tío está mal Y luego Plum Sube y juega mucho mejor que el rival Pero empieza abajo Tío Empieza abajo Mira era Koke De Gea Bueno Morata no Sería Isco Koke y De Gea Eso me pueden regañar Vale Voy a saber también un cambio En la modular En el medio campo Porque Tío y Coque No están funcionando Tío y Coque No están funcionando Con lo cual Vamos a meter A Fábregas A Fábregas aquí Pivote organizador Apoyo Pivote organizador Pivote organizador Y Coque Teníamos 3, 4 Sería Coque el quinto cambio En minuto 60 Si Vamos a hacerlo Saúl Lo vamos a poner a Saúl Saúl Como Como Y vota organizador Defensa Confirmo Vale Un apoyo Un defensa En el tema de medio campo Y probamos a estos dos Probamos a un resto Está bien Pues mirad En tema de disparos Tenemos más del triple de disparos En tema puerta Tenemos el doble de disparos a puerta Lo que pasa es que el Rebano Ha hecho dos tiros Un gol ¿Sabes? Que ha sido por la cagada Este lateral derecho Que espero que eso no pase Con Carvajal Vuelvo a decir La verdad es que El sustituto de Carvajal Lo tenemos jodidos Porque De marco será Odriozola lo ha hecho Realmente mal Bellerín Defensivamente No da mucho Es que me queda De marco Pero No sé Ya veríamos El lateral derecho Oye Podemos ver algo del partido Por favor Gracias Falta Expulsado Expulsado Al carrer Al carrer Que no sé Creo que es No es central No es lateral No sé que es Vale 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 Pues Voy a echarle más ganas Voy a poner algo más ofensivo Voy a hacer sustitución ¿Dónde era esto? Cambiar mentalidad Ahí Voy a poner ofensivo Y a ver A ver Cosa mala que ha visto el equipo Empezamos los partidos mal El primer y el segundo tiempo Los empezamos mal Luego nos recuperamos Y jugamos bien Como se está viendo Muchos tiros Muchos tiros Bueno Es que mirad 15 disparos más que el rival 15 disparos más A puerta El triple disparos A puerta Pero no marcamos Y defensivamente Somos Está mal O sea Defensivamente Es que ha sido Dos tiros Un gol Es que no hay más Y creo que los dos tiros Realmente Tiros peligrosos Ha sido uno Pero bueno Uy que golazo Que golazo Madre Pero que chirlo Ojo Saúl Ojo Saúl Señores Ojo Saúl Ojo Saúl Ojo Saúl Ojo Saúl Ganamos Seguimos empatidos Por ahora no hemos perdido No hemos Creo que hemos ganado El 100% de los partidos No hemos ni empatado Ni perdido ninguno Creo que hemos ganado El 100% Ahora Nos ha costado más De lo que te había pensado Pero por ahora La victoria al 100% Ni empates Ni derrotas Voy a enfrentarlo Si es mi ayudante Salir Vale A ver Cambio que vamos a hacer Con Chile Vamos a hacer con Chile Unos cuantos cambios Vamos a poner un Diego Costa Con ataque Vamos a poner un Diego Costa Con ataque Vamos a poner De principio a Piqué Vamos a poner De principio a Carvajal Jordi Alba Va a jugar de principio ¿Cómo? Espera, espera, espera Creo que acabo de ver un bug Espera, espera, espera Creo que acabo de ver un bug Si ¿Qué opinas de la forma En que EGALOTV Ha utilizado A EGALOTV En el partido internacional? Se lo digo No, no ¿Qué opinas de la forma En que EGALOTV Ha utilizado A EGALOTV? O sea Que yo me he utilizado A mi mismo En el partido ¿Cómo yo me he utilizado A mi mismo? Yo qué sé Tío Típicas preguntas Que te preguntan Los periodistas Típicas Vale España va a hacer pruebas Ante Chile Estamos haciendo pruebas Todos los amistosos Que podemos No es Ante Chile Solo Ante Chile Austria Y todos los que hubo detrás Que no me acuerdo Quienes son Ante todos Deja un segundo Vale Vamos a ver Vale Chile Chile es más duro Vamos a ver Con Chile Vamos a jugar Con un poquito Más de los titulares ¿Vale? De los que Jugamos el partido anterior Entonces Va a ser Diego Costa De la que Tero completo Ataque También nos ha acostumbrado Pero es lo que hay Vamos a jugar Silva ¿Vale? Va a jugar Silva Me parece fenomenal Vamos a probar Silva Lo siguiente sería Aquí que juegue Disco y titular Pero vamos a jugar Con Silva Aquí en vez de Vitolo Vamos a jugar con Nolito Vamos a jugar con Nolito Delantero interior Vamos a ponerlo como ataque Este vamos a ponerlo como apoyo Delantero interior Vamos a ponerlo como ataque Mucho ataque A lo mejor Vamos a probar Con otro ataque Venga Vamos a probar eso Estamos aquí con amistosos Saúl y Tiago Saúl se merece jugar Tiago por otro lado Eh Que me gustaría Vamos a ponerlo mejor así Uno tema defensa Otro más apoyo Jordi Alba ¿Cómo está Jordi Alba? Porque por otro partido Está bien Jordi Alba Está con un Coño 89 Lo que pasa es que se me designó El otro lateral izquierdo Con lo cual lo que hay Vale Carvajal Pique Vartra Vale Vartra lo probamos En el partido anterior Sería Vartra o Vallejo Vartra o Vallejo A priori voy a poner a Vartra A priori me parece que Vartra Está mejor que Vallejo Con lo cual Vamos a poner ahí a Vartra Y DGA Vale Pues tendríamos Un medio centro aquí Más tema defensa Apoyo Ataque 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 Apoyo Automático Automático Vale Sería esto Probamos Además vamos a probar Diego Costa Con esta nueva función Vamos a probar Anolito otra vez Desde el principio Vamos a probar a Silva Vamos a probar Diego Aspas Aquí Eh Vamos a ver Lo por ti Saúl De titular Y vamos a Bueno A seguir Vas a probar Una vez más A Vartra Y a Piqué Seguramente Vartra y Vallejo Los cambien Vale Es muy posible Paseo hueco Ser más secreto Lo voy a quitar Ser más disciplinado Lo voy a quitar Varias posiciones Lo voy a poner Y lo voy a aceptar Pues vamos allá Si Jugamos el partido Vale Pues vamos a jugar Con esto Vamos a ver Así Peligrosos Delgado Castillo Vidal Orellana Cuellar Mena Claudio Bravo Luego tienen aquí Bueno Lo más peligroso Peligroso Peligrosísimo Que tiene Es Vidal Lo más alto Seguido de Orellana El resto Puede ser jugadores Muy buenos Pero así Top 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 Pues eso Aquí vamos a ver Eh Oseo disfrutar Disfrutado no Eh Debo mostrar por qué Por qué Esto Salir Vale Fenomenal Jugamos Vale Jugamos De rojo De rojo Esta vez Si Vamos Además Vamos En España Buen pase Ese pase Ese pase Ese pase Ha sido Espectacularmente Malo Espectacular Vale Venga Tenemos un disparo Por ahora Minuto 7 Vale Por ahora Ese partido Ha empezado Como más tranquilo Que el anterior Que pena Voy a decir algo Me está gustando Saúl Me está gustando Saúl Me está gustando Saúl Bien ahí Muy buena Eso es Uff Que pena Bien Diego Bien Diego Bien Diego Ahí Vale Por ahora Ha habido algo Que no nos ha pasado En el partido anterior En el partido anterior A pesar de que Al final jugamos Mucho mejor que el rival El primer y el segundo tiempo Al principio Como dije Del primer y el segundo Tiempo Al principio Estábamos fatal Super super mal Y luego poco a poco Fuimos haciendo con el partido Por ahora Lo que estamos viendo En este partido Es que no está pasando eso Mirad las estadísticas Cero disparos Cero disparos del rival Cero tiros a puerta Nosotros llevamos Varios tiros a puerta Joder Minuto 17 Seis tiros a puerta Seis tiros Perdón Son bastantes Y a puerta 2 Que tampoco está en todo mal Con lo cual Por ahora Me parece que hemos tenido Un muy buen comienzo Teniendo en cuenta Además que es Chile Que no es una mala selección Vale María Jordi Alba Y seguimos atacando Atacando y atacando Fuera de juego Mierda Tengo mucha curiosidad De Diego Aspa En esta posición Y a Guaspa Solamente le hemos probado Como delantero centro Vamos a probarlo aquí Como también delantero interior Por la parte derecha A ver que tal va Tío Vamos a ver que tal Vale María Vidal Eso nos conviene mucho Eso es muy bueno Y a Guaspa Está pidiendo el cambio Vale Aspa se ha jodido Fenomenal Pues podría entrar Isco Podría entrar Mata Podría entrar Isco Mata Suso Es que quiero probar a Suso El problema es que Suso Aquí No es lo suyo Bueno Si le metemos con apoyo Si pues ya está Vamos a probar a Suso Quería probar a Suso Vamos a probar a Suso Quería probar a Diego Aspas Media hora Lo hemos probado No es que sea mucho Las sensaciones Diego Aspas Por ahora no han sido malas No ha sido guau Pero no ha estado jugando mal Con lo cual Pues es suficiente Como para darle Otra oportunidad Si sigue haciéndolo bien Con su glue Perdónar Todavía que ir removiendo El esta Que hablar tío Me da sed Coño La madre Cuidado con castigo Cuidado con el contraataque Bien Saúl Os digo algo Saúl Puto amo Saúl puto amo Tanto ofensivo Como defensivo Si Saúl sigue así Va a ser un fijo Titular Vamos Convocado y titular Ah que pena Estamos jugando bien Coño Estamos defendiendo bien Nos estamos replegando bien Estamos atacando bien Nos está faltando Lo más importante Que es Acabar Lo mejor posible Que es con gol Nos está faltando Eso último Corner Nos falta eso tío Ya lo estáis viendo Cero disparos Es que no ha hecho nada El rival Nada 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 Debería que decir algo De 10 tiros 5 a puerta No está mal No está del todo Del todo mal Pues nada Le voy a decir al equipo Que siga jugando así No le puedo recriminar Nada al equipo Es que un partido En el que has conseguido Que en 45 minutos Una selección No te tire Ni una sola vez No a puerta Tiros Joder Se merece Bien coño Voy a decir esto Seder Acabar Ahora Vamos a ver varias cosas El rival ha hecho cambios Vamos a ver la charla Del rival Vamos a ver los cambios Del rival Quiero decir A ver si nos van a mordivarlo Y a ver si nosotros Seguimos igual de bien Con la única diferencia Es que a ver si nos entra alguna Uy que buen control Gol Nos está faltando el gol Nos está faltando el gol Es que mira eso tío 11 disparos 5 puertas El rival 0 David Silva lesionado ¿Quién se me lesiona a Tokiski tío? Uy que buena Vale David Silva lesionado Pues Isco 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 Vale Me apunta a Pollo Vale fenomenal ¿Cuántos cambios me quedan? No lo sé Porque me habrán Si me quedan Que me la meto Casi me la meto en propia tío Este tiro que ha sido en propia Que hace entrado me ha rebotado a mi Y ha ido a puerta ¿Lo cuenta como tiro? No creo verdad Ahora lo veremos Ahora lo veremos Bien Carvajal Uy que buena Eso es Vamos Buenita Si señor Bien Nolito Bien Nolito Bien Nolito Bien coño Bien hecho ahí Bien hecho ahí Muy bien Suso Isco Espectacular Espectacular Y Diego Costa Y Diego Costa Fenomenal tío Nolito Muy bien también A ver Aquí varias cosas Aquí hemos visto Tres jugadores Que para mi Serían titulares Nolito Diego Costa E Isco ¿Vale? Mira no lo ha contado como tiro Es que mira Nos estamos comiendo tío Es que nos comemos a Chile Nos estamos comiendo a Chile Abre Abre Por la derecha estaba Carvajal tío Ay Diego Tío Diego Nos estamos comiendo a Chile Vale Va a ser minuto 60 Vamos a hacer algún cambio más Vamos a ver Bueno Vamos a ver cuántos cambios Llevamos hechos Y ahí vamos a tomar una decisión Joder Diego Va a ser peor que Morata Tú A ver Hemos hecho dos Pues mira Vamos a hacer un cambio más Que va a ser ¿Dónde estás? Morata Aquí Llegaríamos tres cambios Voy a hacer dos cambios más Nolito lo voy a mantener Suso también Tiago Saúl Vamos a quitar a Tiago Vamos a probar a Fábregas Uy Fábregas Ahí Lo dejaremos como Lo dejaremos como está Organizado adelantado Vale Tendría Uno Dos Tres Cuatro Vale Vamos a quitar a Vamos a probar a Vallejo Tendríamos cinco cambios hechos Nos faltaría un cambio más Voy a guardar un cambio más Por si hay algún expulsado Alguna O alguna Otra amarilla O Yo qué sé Un lesionado Porque ahora lesionados Vamos Se me han lesionado cuatro jugadores Dos antes de los partidos Y dos después ¿No? Y Agua Aspa Se me han lesionado Durante el partido Y Silva Se me han lesionado Durante el partido Y Bernat Y Asenjo Antes de los partidos Ya estando convocados Con lo cual Al final Mira Con cuatro lesionados Hemos ganado el primer partido Y ahora por ahora este No sé si lo ganaremos Aún queda Pero la verdad es que no tengo nada Tengo solamente por recriminar una cosa el equipo Y es que nos está faltando el gol Y acaba de llegar Saúl Muy bien Bartra Muy bien Bartra Porque aquí Bartra Podría haberse vuelto loco Y podría haber tirado ¿Sabes? Por el momento Mira Bartra Podría haber tirado perfectamente A ver Lo que he hecho es mejor Pero que se mantiene la sangre fría Tío Calmado Y gol Ahora tiene huevos Que aunque ya hemos jugado bien Contra Austria Suframos más Y contra Chile Que es una decisión Mucho mejor Bien De Gea 2-0 ¿Sabes? 2-0 Y el primer tiro El rival ha sido un minuto 68 Su primer tiro Lo que voy a pedir el equipo ahora Es que se concentre Concentración Porque Mira Esto es Muestra poco interés Muestra poco interés Muestra poco interés Poco interés Es que eso no es bueno Eso no es bueno Nos falta un cambio Que lo voy a hacer ya Vamos a ver Bellerín Realmente Carvajal va a ser titular Pero el lateral derecho Es que no sabría Quien elegir de sustituto De Marcos Oterozolo O Bellerín Es que no lo sabría No sabría A quien poner Ahí de sustituto Porque por ejemplo Yo que sé Si no está Jordi Alba Sería Bernat Bernat o Gallao Uno de esos Dando prioridad A Bernat Entra por detrás Pero el lateral derecho Es que he probado varios Ninguno me ha convencido Gol Esto pasa por relajarse El equipo se ha relajado Se ha relajado Se ha relajado Se ha relajado Ha llegado por Vallejo ¿Verdad? Vallejo no funciona Definitivamente Vallejo no funciona Entra Vallejo Recibimos el primer gol Por un sitio Donde va Vallejo Tío No me jodas 17 disparos más 9 disparos más a puerta Y 2-1 Nos falta Este es un problema Gol Este es un problema Gol Definitivamente Creamos bien las ocasiones Tenemos muchos disparos Pero no No acaban entrando Tantas las pelotas Tío No acaban entrando Bien Fabregas Bien Fabregas Bien Joder Bien Bartra Vale pues mira Lo que estamos viendo aquí Es una cosa Parece que tiene toda la pinta Que nuestros centrales titulares Teniendo en cuenta Que Ramos está lesionado Va a ser Bartra y Piqué Esos van a ser Nuestros centrales titulares Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Vale 4 minutos Vale Pues tiene pinta Que vamos a ganar también Suso Eso es Ala Isco Casi se va a banda El tiro tío Un poco más El tiro a banda ¿Sabes? Queda un minuto Queda un minutejo Buenísima Pues mira Su segundo tiro En todo el partido Su tercer tiro creo Segundo o tercer partido Tiro en todo el partido El rival Eso es A ver si nos da tiempo Una más Uy que buena Uy que buena Ah Que pena No es por nada No es por nada Pero también Desde que he quitado Diego Costa Ofensivamente Hemos bajado un poco El listón De vez que se han relajado Pues mira Al final Hemos jugado muy bien Es que nos falta el gol Nos falta el gol Nos está faltando mucho gol No defendemos el todo mal Ese todo Cuando está Vallejo Que le damos bien las ocasiones Pero no marcamos Tío Pero bueno Vale A ver Por ahora Seguimos invictos Nadie nos ha empatado Nadie nos ha ganado Si no recuerdo mal Perdido Perdido Ganado Nadie nos ha ganado Eso os lo digo ya Empatado Creo que tampoco Y ya que me está aquí guardando la partida Lo voy a dejar por aquí señores Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima